ave maría purísima sin pecado original concebida libro 3 capítulo 2 discurso escatológico de jesús tema 3 profecía y apocalíptica en el discurso escatológico antes de ocuparnos de lo que es la parte apocalíptica del discurso de jesús en su sentido más estricto trataremos de llegar a una visión de conjunto de todo lo que hemos encontrado hasta ahora encontramos en primer lugar el anuncio de la destrucción del templo y en lucas de manera explícita también de la destrucción de jerusalén no obstante ha quedado claro que el núcleo de las palabras de jesús no apuntan a las acciones exteriores de la guerra y la destrucción sino al final en el sentido histórico salvífico del templo que se convierte en la casa que queda vacía deja de ser el lugar de la presencia de dios y de la expiación para israel más aún para el mundo ha pasado el tiempo de los sacrificios según la ley de moisés hemos visto que la iglesia naciente mucho antes del fin material del templo era consciente de este profundo viraje de la historia y que a pesar de tantas discusiones difíciles sobre lo que se debía conservar y declarar obligatorio de las costumbres judías incluso para los paganos sobre este punto obviamente no hubo ningún disenso con la cruz de cristo la época de los sacrificios llegó a su fin hemos comprobado además que el anuncio de un tiempo de los gentiles forma parte del núcleo del mensaje escatológico de jesús un tiempo durante el cual se debe llevar el evangelio a todo el mundo y a todos los hombres sólo después la historia puede alcanzar su meta entre tanto israel conserva su propia misión está en las manos de dios que lo salvará por entero en el tiempo apropiado una vez que el número de los paganos esté completo es obvio y nada sorprendente que no se pudiera calcular la duración histórica de este periodo pero se hizo cada vez más claro que la evangelización de los paganos se había convertido ahora en la tarea por excelencia de los discípulos sobre todo merece al encargo particular que pablo era consciente de haber asumido como carga y a la vez como gracia según esto también se comprende ahora que este tiempo de los paganos no es todavía verdadero tiempo mesiánico en el sentido de las grandes promesas de la salvación sino precisamente siempre tiempo de esta historia y de sus sufrimientos y sin embargo de modo nuevo también tiempo de esperanza cito la noche está avanzando el día se echa encima fin de la cita romanos capítulo 13 versículo 12 me parece obvio que algunas parábolas de jesús la parábola de la red con peces buenos y malos mateo capítulo 13 versículo del 47 al 50 la parábola de la cizaña en el campo mateo capítulo 13 versículo del 24 al 30 se refiere en este tiempo de la iglesia en la pura perspectiva de la escatología inminente no tiene ningún sentido como tema secundario hemos encontrado la invitación dirigida a los cristianos de huir de jerusalén en el momento de una profanación del templo de la que no se dan más detalles la historicidad de esta fuga en la ciudad transjordana de pella no se puede poner seriamente en duda este detalle bastante marginal para nosotros tiene sin embargo un sentido teológico que no se debe infravalorar el no participar en la defensa armada del templo en aquella campaña que convirtió el mismo lugar sagrado en una fortaleza y en el escenario de crueles acciones militares correspondía exactamente a la línea adoptada por jeremías durante el asedio de jerusalén por parte de los babilonios comparar por ejemplo jeremías capítulo 7 versículos del 1 al 15 y capítulo 38 del versículo del 14 al 28 joaquín chenica no obstante hace notar sobre todo la conexión de esta actitud con el núcleo del mensaje de jesús cito es sumamente improbable que los creyentes en cristo residentes en jerusalén participaran en la guerra el cristianismo palestino ha transmitido el sermón de la montaña por tanto deben haber conocido los mandamientos de jesús sobre el amor a los enemigos y la renuncia a la violencia sabemos además que no tomaron parte de la revuelta en tiempos del emperador adriano fin de la cita otro elemento esencial del discurso escatológico de jesús es la advertencia contra los pseudo mesías y contra las fantasías apocalípticas con esto se relaciona también la invitación a la sobriedad y a la vigilancia que jesús ha desarrollado ulteriormente en algunas parábolas particularmente en la de las vírgenes sabias y necias mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 así como en las parábolas sobre el portero vigilante marcos capítulo 13 versículos del 33 al 36 estas palabras demuestran precisamente cómo ha de entenderse el término vigilancia no es un salir del presente un especular sobre el futuro uno olvidar el cometido actual muy al contrario vigilancia significa hacer aquí y ahora lo que es justo tal como se debiera obrar ante los ojos de dios mateo y lucas transmiten la parábola del siervo que al ver el retraso del retorno del dueño y contando con su ausencia se yergue ahora el mismo como dueño golpea a los siervos y a las siervas y se da la buena vida el siervo bueno en cambio permanece siervo sabe que debe rendir cuentas da a cada uno lo que le corresponde y recibe alabanzas del dueño por haber actuado así la verdadera vigilancia es practicar la justicia comparar mateo capítulo 24 versículos del 45 al 51 y lucas capítulo 12 versículos del 41 al 46 ser vigilante significa saberse ante la mirada de dios y obrar como suele hacerse ante sus ojos en la segunda carta a los tesalonicenses pablo ha explicado a los destinatarios de manera tajante y concreta en qué consiste la vigilancia cito cuando viví con vosotros os lo dije el que no trabaja que no coma porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar muy ocupados en no hacer nada pues a esos les digo y les recomiendo por el señor jesucristo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan fin de la cita capítulo 3 versículos 10 y siguientes otro elemento importante del discurso escatológico de jesús es la referencia a las futuras persecuciones de los suyos también aquí se presupone el tiempo de los paganos porque el señor no dice solamente que sus discípulos serán entregados a tribunales y a sinagogas sino serán llevados también ante gobernadores y reyes marcos capítulo 13 versículo 9 el anuncio del evangelio estará siempre bajo el signo de la cruz esto es lo que los discípulos de jesús han de aprender una y otra vez en cada generación la cruz es y sigue siendo el signo del hijo del hombre a fin de cuentas la verdad y el amor no tienen otra arma en su lucha contra la mentira y la violencia que el testimonio del sufrimiento vengamos ahora a la parte posterior apocalíptica del discurso escatológico de jesús el anuncio del fin del mundo del retorno del hijo del hombre y del juicio universal marcos capítulo 13 versículos del 24 al 27 llama la atención que este texto esté en gran parte entretejido con palabras del antiguo testamento en particular del libro de daniel pero también de esequiel de isaías y de otros pasajes de la escritura estos textos están a su vez relacionados entre sí en situaciones difíciles las imágenes antiguas son reinterpretadas y desarrolladas ulteriormente dentro del mismo libro de daniel puede observarse un proceso de este estilo de relectura de las mismas palabras en la progresión de la historia jesús se adentra en esta forma de relectura y basándose en ello se puede entender también que la comunidad de los fieles como hemos ya señalado brevemente leyerá a su vez las palabras de jesús actualizándolas según las propias situaciones nuevas conservando naturalmente el mensaje de fondo sin embargo el hecho de que jesús no hable de las cosas futuras con palabras propias sino que se refiera a ellas de manera nueva con antiguas palabras proféticas tiene un sentido más profundo pero primero debemos prestar atención a lo que hay de novedad el futuro hijo del hombre del que había hablado daniel sin poder letar un perfil personal comparar capítulo 7 versículo 13 y siguientes se identifica ahora con el hijo del hombre que está hablándoles en el presente a los discípulos las palabras apocalípticas de antaño adquieren un carácter personalista en su centro entra la persona misma de jesús que une íntimamente el presente vivido con el futuro misterioso el verdadero acontecimiento es la persona que a pesar del transcurso del tiempo sigue estando realmente presente en esta persona el porvenir está ahora aquí el futuro a fin de cuentas no nos pondrá en una situación distinta de la que ya se ha creado en el encuentro con jesús así al centrar las imágenes cósmicas en una persona en una persona actualmente presente y conocida el contexto cósmico se convierte en algo secundario y también la cuestión cronológica pierde importancia en el desarrollo de las cosas físicamente mesurables la persona es tiene su tiempo propio y permanece esta relativización de lo cósmico o mejor su concentración en lo personal se muestra en especial claridad en la palabra final de la parte apocalíptica cito el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán fin de la cita marcos capítulo 13 versículo 31 la palabra casi nada en comparación con el enorme poder del inmenso cosmo material un soplo del momento en la magnitud silenciosa del universo es más real y más duradera que todo el mundo material en la realidad verdadera y fiable el terreno sólido sobre el que podemos apoyarnos y que resiste incluso al oscurecerse del sol y al derrumbe del firmamento los elementos cósmicos pasan la palabra de jesús es el verdadero firmamento bajo el cual el hombre puede estar y permanecer esta concentración personalista más aún esta transformación de las visiones apocalípticas que se corresponde sin embargo con la orientación interior de las imágenes vetero testamentarias es la verdadera especificidad a las palabras de jesús sobre el fin del mundo esto es lo que cuenta en este asunto con esto podemos comprender también porque jesús no describe el fin del mundo sino que lo anuncia con palabras ya existentes del antiguo testamento el hablar del futuro con palabras del pasado pone este discurso a resguardo de cualquier vinculación cronológica no se trata de una nueva formulación de la descripción del porvenir como sería de esperar de los adivinos sino de insertar la visión del futuro en las palabras de dios que ya se nos ha dado y que cuya estabilidad por un lado y sus potencialidades abiertas por otro resultan de este modo evidentes queda claro que la palabra de dios de entonces ilumina el futuro en su significado esencial no ofrece sin embargo una descripción del futuro sino que nos muestra solamente el camino recto para ahora y para el mañana las palabras apocalípticas de jesús nada tienen que ver con la adivinación quieren precisamente apartarnos de la oscuridad superficial por las cosas visibles comparar lucas capítulo 17 versículo 20 y llevarnos a lo esencial a la vida que tiene su fundamento en la palabra de dios que jesús nos ha dado al encuentro con él la palabra viva a la responsabilidad ante el juez de vivos y muertos la responsabilidad ante el juez de vivos y muertos 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 de vivos y